En el nombre de Jesús Que en Él nada es imposible Veo en ti, no eres hombre para mentir Quienes son tus promesas Dios, con paciencia esperaré Veo en ti, no eres hombre para mentir Quienes son tus promesas Dios, con paciencia esperaré Ese es el año de Marte ofrecer Padre gracias por abrir nuestro entendimiento Gracias Señor por desafiarnos por medio de tu palabra Ayúdanos a caminar en esa plenitud En el diseño para lo cual fuimos predestinados En el nombre de Jesús Señor que nuestro corazón sea la tierra fértil Para que la palabra pueda dar frutos al ciento por uno En el nombre de Jesús Y usted que está mirando por televisión Diga conmigo Señor Jesús En este día te entrego mi corazón Te entrego mi vida Abro mi corazón para recibir tu palabra Y que se cumpla tu propósito en mi vida En el nombre de Jesús Amén y Amén y Amén Vamos al libro de 1 Pedro capítulo 2 En el versículo 24 La palabra del Señor nos dice así Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo Sobre el madero Para que nosotros estando muertos a los pecados Vivamos a la justicia Y por cuya herida fuisteis sanado Porque vosotros erais como ovejas descarriadas Pero ahora que hemos hecho Habéis vuelto al pastor y guardián Episcopo o obispo de mi alma Amén Wow ¿Por qué el Señor nos invita a ser el guardián de tu alma? Porque el alma es donde se desarrolla la gran parte del problema Que todos nosotros tenemos Ahí es donde nos confundimos Ahí es donde nos enfermamos Y somatizamos la enfermedad Por eso el Señor nos dice Que el propósito de que Cristo haya muerto ¿Verdad? Que haya llevado en el madero Los pecados y las enfermedades Es para que usted viva a la justicia Digan conmigo yo vivo a la justicia Ahora que es vivir a la justicia Es vivir en el poder de la resurrección de Cristo Por eso la palabra de Dios dice Estando muerto a los pecados Si yo estoy muerto al pecado El pecado es la puerta abierta Para que la enfermedad, la dolencia entre Y todo el ataque al enemigo pueda venir contra mi vida Entonces cuando yo estoy muerto al pecado Yo tengo que entender Que yo puedo vivir en ese estado de resurrección Y de plenitud en el nombre de Jesús Porque Señor primero tenemos que entender En 2 Corintios 4, 4 dice En los cuales el Dios de este siglo Cegó el entendimiento de los incrédulos Para que no le resplandezca La luz del evangelio de la gloria de Cristo El cual es la imagen de Dios Imagen, gen, gen Entonces el enemigo Si el entendimiento Cuando hay una pizca de incredulidad Aprovecha el enemigo para cegar mi entendimiento Y yo no pueda recibir la palabra incorruptible Para ser renacido En todas las áreas de mi vida Hay gente que es renacida espiritualmente Y creen para eso Pero no son renacidos Para vivir en plenitud En su salud, en su economía En cualquier área de su vida Entonces usted Si Dios me transfirió todos sus derechos Y todo lo que Dios tiene para mi vida Ya lo tengo yo Yo tengo que vivir como si fuera que yo soy Dueño y justicia de Dios en la tierra Porque usted es la justicia de Dios en Cristo Amén Ahora mire Si usted ya fue Ya le transfirieron Todos los bienes Y tienen la cuenta bancaria Todo lo que usted necesita Ahí Dígame una cosa Usted tiene que orar Para ir a retirar eso Usted no tiene que ni orar Tiene que ayunar Para ir a cobrar un cheque ¡No! Decirle que estamos hablando Si usted tiene en su cuenta bancaria Todos los derechos De Dios transferido A usted En herencia Usted no tiene que pedir Usted tiene que ir a cobrar Ya es suyo Se pide lo que no es Amén Entonces hay gente dice Vamos a hacer 21 días de ayuno ¿Para qué? Ya está Anda cobrando más Si tienes problema en tu carne Si la carne La ira La contienda El pecado Si ayunas 21 días Y 40 días Y un año entero ayunas Amén ¿Para qué? Para que la carne No se active en ti Por eso nosotros ¿Qué hacemos? Le matamos a la carne Y la vida espiritual Está activada En su plenitud Ahora ¿Cuándo yo tengo que matar la carne? Cuando inmediatamente Descubro en mi vida Que nace algo chiquitito Ese anto Que se convierte en un fuego ¿Qué tengo que hacer? Le apago en el nombre de Jesús Y sigo alineado Y soy justicia de Dios En Cristo Usted no tiene que pedir Lo que es suyo ¿Verdad? Mire si usted es dueño De un auto Y todos los días se va ¿Puede usar el auto? ¿Puede usar el auto? ¡Es tuyo! Decirle que usar ¡Usalo que es tuyo! Entonces yo creo Que por ahí va la mano El enemigo cegó El entendimiento Y la gente no entiende Ahora miren ¿Es Paraguay de Cristo? Entonces Ya no tenemos Que ni pedir Tenemos que ir a tomar Paraguay Decirle anda Toma lo que es tuyo Por eso en Efesios Nos dice hasta la posesión De la redención ¿Qué es poseer? Señores si Dios Nos dio la tierra Que fluye leche y miel ¿Qué tengo que hacer? Tengo que irme Ir y tomar Y comer lo que es mío Ahora Si veo cuando me voy Caminando allá A tomar la tierra Que le eche fluye y miel Y mientras veo Veo un gigante Veo cualquier cosa Esos gigantes Delante de Dios No son nada Ahora ¿Es responsabilidad de Dios De que Él le corte La cabeza a los gigantes? Claro que sí Dios va a hacer Si Dios me dio Él no me dijo Anda la tierra Que fluye leche y miel Es tuya Pero mientras yo me voy Y digo ¡Ay! Mira estos gigantes No voy a poder Cuando voy así No voy a poder Le está llamando A Dios mentiroso Y Dios no es mentiroso Pero es mentiroso En tu vida ¿Por qué? Porque Él no puede Activar la verdad En tu vida Y la mentira Te ganó Para que tenga oído Aleluya Ese sillo Ahora dígame Si Dios ya me transfirió Todo Tengo que ayunar Yo para qué Para comprarle a Dios Otra vez lo que Él ya compró No Amén Por eso dice Cuando el novio está No ayune Porque el novio está Y está el novio Claro Aleluya Está el novio Con nosotros Él camina En el medio De su iglesia Él está Ahora si tengo Que ayunar Es para vencer A mi carne Y el verdadero ayuno ¿Qué es? El verdadero ayuno Es hacer la obra De justicia En la vida De la gente Darle de comer Al pobre Ayudarle al otro Sacarle las tinieblas A uno Orar por los enfermos Eso hace que mi luz Resplandezca Y sea como el mediodía Isaías Habla de eso Y la iglesia Tiene que entrar En esa función Entonces Señores Si vamos a vivir En la justicia Y Cristo es el obispo El guardián De mi mente Para que yo no tenga Variación alguna ¿Por qué? Porque si yo tengo Dualidad en mi vida Señores Yo voy a tener Graves problemas En mi vida Y yo voy a ser Una persona dual Y la persona dual Como dice en Santiago 1 Dice En capítulo 1 Versículo 2 Hermanos míos Tened por sumo Gozo cuando os hallé En diversas pruebas Sabiendo que la prueba De vuestra fe Produce paciencia Más tenga la paciencia Su obra completa Para que seáis perfectos Y cabales Y que no te falte ¿Qué cosa? Cosa alguna Entonces Dicen el 6 Pero pida con fe Ahora Cuando yo le pido A Dios con ayuno ¿Le pido con fe? No Porque estoy dudando Estoy ayunando Para tratar de que Dios haga algo Cuando me dijo Ya hice Amén Estoy dudando Porque tengo que ahora A orar Y ayunar Usted no tiene Usted tiene que ir A cobrar Al banco Celestial Todos sus derechos Ahora Yo tengo que asegurarme Una sola cosita Una sola cosa Que es ¿Cuál es la cosa Que tengo que hacer Que yo sea la justicia De Dios en Cristo? Ahora ¿Cuál es la justicia De Dios en Cristo? Que si la palabra Dice Yo hago Porque es un placer Para mí Poner en práctica La palabra de Dios Entonces Yo no estoy errando Y yo soy la justicia De Dios Mientras camino En la palabra La palabra Va haciendo La justicia De Dios Salvación Sanidad Liberación Posesión Riqueza Todo lo que necesito Tú y tu casa En el nombre De Jesús Es la palabra La Biblia No te dice Que tenés Que estar llorándole A Dios Por algo Que ya es tuyo Ahora tenés Que creerle Por eso Señores Que dice En Hebreos 11.6 Y ahí está Sin fe Es imposible Agradar a Dios Ahora El que se acerca A Dios Que tiene que hacer Crea que ya tiene Entonces Ya no le tiene Que pedir Simplemente Le tiene que Entrar y dar Gracias Decirle papito Gracias por el cheque Aleluya Ahora voy a cobrar Y cuando el padre Ve que vos usas Tu cheque Todos los días Él está contento Porque su banco Nunca falla Y la cuenta de Dios Nunca es chica Tiene suficiente Buenas dádivas Tiene buenas dádivas Esa es la vida De fe La vida de fe Es así Por eso dice Mas el justo Vivirá Llorando Mendigando Haciendo ayuno Para que Dios Haga algo No Ya lo hizo Usted no tiene Que mendigar La Biblia dice Bien clara Nunca vi A un justo Y que Mendigue Usted no tiene Que mendigar Nada Todo lo que usted Tiene Es suyo Porque Dios Le transfirió A usted Y Dios dice Para que me pedís Si ya es tuyo Yo no te puedo dar Porque ya no es mío Es tuyo Usted entendió Lo que le dije Si yo le transfiero Verá Una casa Y ves Tiene el título Y de usted viene Y después me dice Por favor Voy a ayunar Voy a hacer esto Dame la casa Yo no te puedo dar Porque ya no es mío Ya es tuyo Ya te transferí Entra y viví en la casa Aleluya El problema Es que mucha gente Incredulidad El enemigo viene Y ciega El entendimiento Y la luz No le resplandece Entonces viven Con la fortaleza Del enemigo Metida ahí adentro Y él Te manipula Por eso Que tenés que poner Como guardián De tu mente A quien tiene que estar Jesús El obispo De tu alma Para que vivas En la justicia Y señores Gloria a Dios Entonces lamentablemente Muchas veces Somos nosotros así Juan capítulo 20 Versículo 24 A 29 Miren lo que dice La Biblia Esto es La fe De algunas personas Juan 24 Pero Tomás uno De los dos Se llama Odín Estaba con ellos Cuando Jesús vino Le dijeron Pues los otros discípulos Al Señor Hemos visto Él les dijo Si no viene En sus manos La señal en los clavos Y me tiene mi dedo En el lugar de los clavos Y me tiene mi mano En su costado No Creeré Decirle que Este lado Creé Esta es la fe De muchos Dice Si yo no veo Yo no voy a creer Usted sabe El problema Con mucha gente Por eso necesitan Los testimonios Para que la gente Le diga Yo me sané De esto Yo me sané De aquello Usted no se sanó Usted ya fue sano Amén Usted cree En el testimonio Usted no cree En la palabra Usted necesita Cree en la palabra No en el testimonio Porque su fe Va a ser natural Y no espiritual Me estoy explicando Para el que tenga oído Que oiga Entonces ¿Qué dice? No creeré Y dice Le dijeron Los otros discípulos El Señor Hemos visto Y le dijo Si no viene En su mano Y que dice En el 26 Creo que está ahí Ocho días Después de estar Otra vez Llegó Jesús Estando en la puerta Y se puso Y le dijo Paz a vosotros Cuando Jesús Te dice paz Quiere decir Que hay paz espiritual Hay paz mental Hay paz física Hay paz económica La paz de Dios Es la que sobrepasa Todo entendimiento Y no produce tristeza En la vida De las personas Entonces ¿Qué dice En Juan 6.30? Miren lo que dice Juan 6.30 Ahí va Le dijeron Entonces ¿Qué señal Pues haces tú Para que veamos Y te creamos ¿Qué obra haces? Así son todos En Latinoamérica Le tienen que mostrar En los cultos Los testimonios Para que puedan creer Eso es fe Sensorial No fe espiritual No importa Lo que diga El testimonio La verdad Es la palabra Ahora Señores El problema Es que estamos Esperando siempre Ser sanado En vez de tener Que yo tengo Que vivir sano Hay una gran diferencia Entiendo lo que le digo En el campamento Del Señor No había Ni un enfermo Porque el Señor Estaba en el medio Cuando Él está En el medio Y sos La justicia De Dios Es justicia Que todo Y con el guardián De tu alma Que el obispo De tu alma Jesús La palabra De Dios Que es inquebrantable Poderosa Te mantiene Firme Y anclado Al propósito Y diseño De Dios Entonces señores Vamos a descubrir Lucas 24.11 Lucas 24.11 A ellos A ellos Les parecía Locura Las palabras De ellas Y no Las creían Así son Muchos No creen Que hoy día Usted es El poder De la resurrección De Dios En la tierra Que usted es La imagen Del Dios Invisible Amén Que usted es La imagen Del Dios Visible Cristo fue La imagen Del Dios Invisible Usted es La imagen Del Dios Visible Que es Jesús Jesús Es Dios Visible Y usted es La imagen Porque usted El cuerpo De Cristo Y el cuerpo De Cristo Es bendecido Es próspero Es salvo Es ungido Es poderoso No puede venir Ni un diablo No puede venir Nada en contra De ese cuerpo Porque orgánicamente Inmediatamente Sana Libera En el nombre De Jesús Entonces Vamos a ir Descubriendo Algunas cositas Interesantes Para que usted Vea Ahora Que tengo que hacer Yo cuando soy Renacido Primero Porque por ahí Quiero entrar En esta mañana En este día Miren lo que dice En 1 Pedro 2 Para vivir En la justicia Tengo que entender Número 1 Que tengo que ser Renacido De la simiente Incorruptible Nacido de nuevo Ver el reino de Dios Y entrar en el reino de Dios Amén Esa es la palabra Porque yo me convierto Por la locura En la predicación De la palabra Dice en 1 Corintios Entonces Dice en el versículo 24 De 1 Pedro 1 24 Porque Toda carne Es como hierba Y toda la gloria Del hombre Como flor de hierba La hierba se seca Y la flor se cae Versículo 25 Y aquí está Más la palabra Del Señor Permanece Para siempre Y esta es La palabra Que por el evangelio Es Os es Anunciado Dice Más la palabra Más el rema De Dios Permanece Para siempre Ahora La palabra Que no hace renacer Es el logo La palabra inteligente Pero cuando es Ungida Y sale La palabra De autoridad Es el rema Es la palabra De poder Que sale de la boca De un hijo De Dios Permanece Para siempre Y entonces Esa palabra Que hace Todo lo que usted Se mueve En el mundo natural Todo lo que usted Maneja Su economía Su vida Su salud En el mundo natural Que va a hacer Va a ser como la hierba Y toda esa gloria Que va a ser Va a caer de vuelta Lo único que va a hacer Que te mantenga Firme hasta el final Es la palabra De poder De Dios En tu vida Cuando la palabra Se haga carne En tu vida Cuando la palabra Se haga rema Cuando la palabra Sea una autoridad Sobre tu vida Aleluya ¿Saben por qué? Bueno si va a aplaudir Ya apláudele bien fuerte A Cristo Él se merece Toda honra Gloria y poder Ahora ¿Qué tengo que hacer Yo para poder vivir En esa vida De plenitud Capítulo 1 Pedro 2 1 dice Desechando pues Toda malicia Todo engaño Toda hipocresía Toda envidia Y todas las detracciones ¿Qué tengo que hacer? Desechar todas las cosas De mi corazón Para que yo sea Una tierra fértil Usted tiene que ser Una tierra fértil Y una tierra fértil Es como un niño En la pureza Que recibe una palabra Una promesa Y papá le dice Mira mañana va Te voy a llevar En un avión Y el mitahí duerme Toda la noche Y dice mañana Mi papá me lleva En un avión Al día siguiente El mitahí ¿Cómo se levanta? Ya sabe que el papá Le va a llevar En un avión Él es expectante Y está contento Y a todos sus amigos Le dice Mi papá me va a llevar En un avión Aleluya Ahora ¿Cuántos de nosotros Viene la promesa Y empezamos a dudar? No yo no sé Si mi papá Tiene fondo Para llevarme En un avión Yo no sé Si mi papá Realmente me va Me va a hacer O no me va a aceptar Él dijo Nomás luego Así Una cosa Es su imaginación Decirle que Este lado Tu corazón Tiene que ser puro Desechando Pues toda malicia Todo engaño Toda hipocresía Envidia Todas las detracciones ¿Qué es todo engaño? ¿Saben lo que es el engaño? El engaño Es la palabra mentira Que el enemigo pone En tu vida Para generar incredulidad Entonces ese es el engaño Por eso Señores Ahí están los principios De la bendición De la prosperidad De Dios Dice en el salmo 1 ¿Qué dice en el versículo 1? Mira lo que dice Salmo 1 a 1 Ahí está Bienaventurado el varón Que no anduvo Un consejo de malos ¿Quiénes son los malos? Los que te dicen No se puede Los que te dicen Mira esto no es así Los que plantan Semillas de incredulidad En tu corazón ¿Amén? Entonces es un engaño Y tenés que desechar Sacar toda mentira Tenés que aferrarte A la voluntad de Dios Que es buena Agradable Y perfecta En su palabra Y vos decís Mi corazón está puro Y dice Ni estuvo en camino De pecadores ¿Qué camino? No es rey Dice el blanco Lo que constantemente Llenan el blanco ¿Para qué te va a juntar Con la gente Que camina en desobediencia? Porque esa gente Te va a decir ¿Para qué diez más? ¿Para qué ofrendas? ¿Para qué obedeces? ¿Para qué perdonas? ¿Para qué amas? ¿Para qué haces? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esos son caminos De pecadores Y gente que hierra Nunca van a acertar el blanco ¿Me explico? Entonces Dice Ni estuvo en camino Ni en sida Descarnecerados Se han sentado ¿Y cuántos son los que escarnecen? Los que empiezan a hablar mal De la iglesia Los que empiezan a hablar mal Del líder Los que empiezan a hablar mal Del pastor Los que empiezan a decir Ahí te van a hacer esto Ahí te van a hacer Te van a lavar el cerebro Te van a sacar estas cosas Y usted empieza a creer Esas cosas Y su corazón empieza a dudar Y la duda Dice Que no va a recibir nada Entonces Escogés vivir En el plano natural Con la fuerza humana Que no tiene capacidad Porque tiene una gloria pasajera Y como la hierba Surge Tiene un día Y se seca Y se cae Pero la palabra Te lleva hasta el final En el nombre de Jesús Porque Dios No es hombre para mentir Y su palabra es inmutable Y él interpuso juramento Y ahora Tu mente está anclada Al propósito Y diseño de Dios Aleluya Para que no haya variación alguna Y vos te vas en el blanco Todos los días Acertás el blanco Todos los días Acertás el blanco Aleluya Wow Entonces señores Dice Que tengo que hacer Además de desechar Número 2 1 Pedro 2 2 Desear como niños Recién nacidos Desear como niños Recién nacidos Desear como niños Recién nacidos Ahora ¿Cuántos de ustedes Desean como niños Recién nacidos La leche espiritual? Wow Entonces que más dice ¿Cuál es el propósito De la leche? Para que por ella Crezcáis ¿Para qué cosa? Salvación Señores Crecer para salvación Es vivir un estado De plenitud La palabra S-O-Z-O-S-O Tiene siete aspectos Que ustedes ya escucharon De este púlpito ¿Qué quiere decir la salvación? Quiere decir Todo lo que usted necesita Para vivir una vida De plenitud En la tierra Y luego en el cielo Mientras está en el cuerpo Y cuando deja el cuerpo Usted tiene un cuerpo Glorificado Pero usted al cuerpo Lo deja en plenitud Y lo deja Chao cuerpo Y se va con el Señor Pero usted tiene que ser Como esa criatura Cuando se despierta Quiero la leche ¿Saben lo que yo hago? Lo primero es que Mis pensamientos se van Y voy a un Señor ¿Qué me va a revelar hoy? ¿Qué me va a revelar? Y no le puedo contar Todo lo que Dios Me está dando Porque es una locura Lo que Dios me está diciendo Es una locura Y le voy a decir Para cerrar en este día Por lo menos Dice Para salvación Si es que habéis gustado La benignidad del Señor ¿Cuánto ha gustado La benignidad del Señor? Ahora Miren Termino con esto hoy Esto es Lo último Cero kilómetros Romanos 3 Romanos 3 La palabra del Señor Nos dice en el versículo 3 Pues que si alguno De ellos Han sido incrédulos Su incredulidad Habrá hecho nula La fidelidad de Dios No Dios es fiel Ahora La fidelidad de Dios Y sus beneficios No son activados En tu vida Por tu incredulidad Pero Dios sigue siendo fiel Amén Dios es fiel igual Ahora mi incredulidad Está revelada Con la actitud Y el corazón Con que yo me presento Delante de Dios Cuando yo sé que algo Dios mío Ya es mío Y yo me voy a pedirle Otra vez Que como me presento Delante de Dios Con incredulidad ¿Entienden? Entonces No puedo recibir Todas las buenas Dadivas de Dios Porque yo le limito A Dios Porque Dios No permito Que toda la plenitud De la transferencia De los bienes de Dios Sobre mí Ya sean activadas En mi vida Entonces aquí estamos Porque si alguno De ellos han sido Incrédulos Su incredulidad Habrá hecho nula La fidelidad de Dios De ninguna manera Dios es fiel Digan conmigo Dios es fiel Antes bien Sea Dios Verás Y todo hombre Mentiroso Como está escrito Decirle que está Todo hombre mentiroso Cuando se confronta La verdad de Dios Dice La verdad de Dios Es una Dice la palabra Dios llevó mi enfermedad Si o no Ahora se presenta Un hombre Y te dice Estás enfermo Esa realidad Es natural Es temporal Y es En el plano En los sentidos Ahora se confronta Lo que me dice Este hombre Y lo que Dios Dice Que dice Dios Ella llevó Él dice Soy sano Ahora Que tengo que hacer Tengo que decir Sos un mentiroso Pero él te muestra Algo Y vos Decís Wow Si Es la realidad Temporal La natural Que no tiene poder Contra la realidad Espiritual La verdad De Dios Ahora yo tengo Que decidir Si digo Mentira Diablo Fuera Creo la palabra De Dios Y activo La sanidad De Dios En mi vida Me expliqué Amén Ahora que hacemos Nos dicen algo Inmediatamente Creemos lo que nos dicen Con la palabra Y nos aliamos Con ellos Porque dice Andarando juntos Si no estuvieran de acuerdo Entonces yo me hago Un acuerdo Con el decreto Es la persona Que si tiene razón Para decirme Porque tiene Todos los análisis Pero es una realidad Natural Visible Y Dios tiene Una realidad Invisible Entonces leo Mis pensamientos Los pensamientos De Dios Y no empiezo A pensar Como ese hombre Que dice Que es imposible Y me está diciendo Que me voy a morir Y Dios dice Que voy a vivir Ahora decirle Que decide A quien le va a creer Ahora aquí está La locura De todo esto Dice Antes Dios Sea genoma Digan conmigo Genoma Genoma Antes Dios Sea genoma Que quiere decir Genoma Y que lo otro No sea genoma Que la palabra Que sale de la boca De esa persona Que viene contra mí Dice No sea genoma Antes sea Dios Genoma Y su palabra Para que el genoma De Dios La verdad de Dios Me libere Y se haga Realidad en mi vida Porque Y aquí está Termino con esto Con esto hoy Que no le iba a compartir Pero voy a compartir Dice la palabra Del Señor En Juan capítulo 1 Versículo 18 A Dios nadie Le dio jamás El unigénito Hijo Que está en el seno Del Padre Él Le ha dado A conocer Aleluya Wow ¿Saben lo que quiere decir Señor A Dios nadie Le dio jamás Que no había posibilidad Relacionarme con Dios No había posibilidad De recibir la herencia De Dios No había posibilidad De recibir la plenitud De Dios Y la herencia Y todos los beneficios De Dios De vivir en el poder En la resurrección No había Pero El unigénito Que quiere decir Monogenes Que quiere decir Generador de genoma Aleluya Monogenes Unigen Gen Gen Unigen Monogen Generador de genoma ¿Y genoma qué es? Del genoma Sale la realidad visible En el nombre de Jesús Ante él sea genoma Su palabra Sea un genoma En mi vida Digan conmigo Su palabra Es Un genoma En mi vida En el nombre de Jesús Ponete de pie ahora Y vamos a aplaudirle al Señor El Señor te dice hoy Tú eres justicia Digan conmigo Yo soy Justicia De Dios En Cristo Camino En la palabra La palabra Se hace Realidad Visible Porque eso Es un genoma En mi vida Y va a parir A una realidad Con beneficios Del cielo En la tierra En el nombre de Jesús Soy salvo Soy sano Soy libre Soy próspero Y todo me va a ir Todo me va a ir bien Todo me va a ir bien En el nombre de Jesús Amén Y amén Y amén Aleluya En el nombre de Jesús ¿Qué eres Son tus promesas Dios Con paciencia Esperaré Su palabra Tiene poder No eres hombre Para mentir ¿Qué eres Son tus promesas Dios Con paciencia Esperaré Este es el año De Macro Fren 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 Este es el año Fren Este es el año Este es el año Este es el año Este es el año De Macro Este es el año Fren Este es el año